Estamos en Barranquilla también, en la unidad de cuidados intensivos permanece una presunta mujer pitoniza quemada junto a otra persona a la que en un acto de hechicería le sacaban un supuesto espíritu maligno. Reporte de Margarita Ariza a esta hora, ¿cómo está la mujer? ¿Qué tipo de quemaduras tiene Margarita? Hola Mabel y televidentes, muy buenas tardes. Es una mujer de 45 años de edad, tiene quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo, especialmente en sus piernas y en sus brazos. Ella misma le comentó a las autoridades, igualmente a los médicos que la atienden aquí en la clínica Reina Catalina, en el norte de la ciudad, que realizaba un acto de hechicería a una mujer supuestamente para sacarle un espíritu maligno, le roció alcohol y azufre y en un momento la mujer se prendió. Esta persona de 33 años en un acto de angustia la abrazó y le causó las graves quemaduras que la mantienen en la unidad de cuidados intensivos. y de quemados de esta clínica. Hay que anotar que la mujer, la que le iban a practicar este hechizo, murió con el 85% de su cuerpo quemado. Las autoridades adelantan esta investigación en Barranquilla, es un hecho que ocurrió en el corregimiento de Buenavista, Sucre, pero investigan también las causas de esta muerte, de este acto ritual en Barranquilla. Recomiendan las autoridades, igualmente las personas conocedoras de este caso, que esta mezcla de alcohol y azufre no se pueden realizar en sitios donde haya olas de calor, porque son altamente inflamables. La información desde Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias.